Mis amores hermosos, aquí está con la reina el sazón caribeño y vamos a hacer una batida en un frosi delicioso. Vamos a utilizar bananas maduras, vamos a utilizar estas fresitas que como ya ven están bien blanditas que yo tenía ya en el refrigerador y se ponen bien blanditas. Vamos a utilizar el leche de este galón de leche que yo compro, vamos a utilizar esto y también le vamos a poner azuquita y este pomito de agua, agüita que me gusta comprar esta marca de agua. Y bueno aquí tengo mi patico que es el de hielito y ustedes van a ver que delicioso va a quedar esta batida con todos esos ingredientes. Quería hacer este batido, este frosi delicioso para que usted vea de qué manera usted puede hacer este frosi. Si usted quiere ponerle también maní, si le quiere poner otros ingredientes como canela o lo que usted quiera ponerle miel en vez de azúcar. Pero bueno yo lo voy a hacer con azuquita y si quiere también le vamos a poner maní. Aquí tengo el potecito de maní, a mí me gusta también hacerlo de banana madura con leche y una cucharada de esta mantequilla de maní, muy deliciosa. Aquí tenemos la azuquita blanca y pues vamos a empezar a hacer nuestro frosi o nuestra batida, deliciosa. A mí me gusta aguadita, si usted la quiere bien espesita tiene que ponerle bastante hielo. Hielo, tenemos por poner un poquito de agua, estos videos me gusta hacerlo para todos mis amigos para que vean que con esta batida se pueden mantener una mañana, un almuerzo, así. Un poquito de agua ya ven, entonces vamos a poner los ingredientes. Vamos a ponerle estas dos bananitas aquí al agüita, ok, la otra bananita. Si usted la tiene bien madurita, no importa. Las fresitas están bien lavaditas, ya ustedes la ven, vamos a ponerla, usted le puede poner la cantidad de fresa que quiera, pues esta es la que yo tengo. Vamos a ponerle esta. Y entonces mis amores, vamos a ponerle tres cucharaditas. Usted sabe que esto vaso de batida hace cuatro vasos. Vamos a ponerle tres cucharadas de azúcar. Tres, ya usted es bien, yo la mido por acá. Tres cucharadas. Y pues ya usted sabe que la banana madura es dulcecita y todo eso. Entonces vamos a licuarlo para después ponerle la leche y la mantequilla de manís. Lo estamos licuando. Así quedó. Usted sabe que a los dulces, a los licuados, se le debe de poner un poquito de sal porque esto hace que agarre mejor el dulce. Entonces ahora vamos a ponerle una cucharada de esta pasta de maní. Pasta, mantequilla, lo que usted desee, una cucharadita. Yo tengo mi dedo bien limpiecito. Entonces ahora vamos a tapar y vamos a licuar. Y ahí está, como ven, ¿vieron? Bien licuadita. Y pues ahora entonces ya ustedes ven cómo está. Ahora pasamos a ponerle la leche. Usted sabe que cada vaso de esto de cristal da para cuatro vasos de batido. Pusimos un vaso de agua y dos vasos de leche. Ahora cerramos y licuamos y probamos cómo nos quedó de dulce. Si le falta, si le falta, pues le ponemos. Probamos. Yo siento que le falta un poquito más de azúcar. Casi cuatro vasos. Vamos a ponerle dos más de azúcar porque vamos a ponerle también hielito. Es decir, pusimos cinco de azúcar. Ahora ponemos estos hielitos. Se hacen en forma de paticos, ¿lo ven? Miren, en forma de paticos los hielitos. Entonces ahora se los ponemos. Si usted le quiere poner más, para que quede bien espeso. Y ahora ponemos. Así quedó nuestro licuado. Si usted quiere ponerle más fresa, le quedaría más rosadito. Bueno, mis amores, y así quedó la batida. Espero que le haya gustado. Un besito. Dios los bendiga. Y recuerden suscribirse en mi canal de cocina, La Reina del Sazón Caribeño. Besos y bendiciones. Ahora queda probar. Prueben. Bendiciones. Adiós.